Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Daniel Argento y hoy, ¿se acuerdan de este video que está por acá dando vueltas? del Mijan en Alcoy, el año pasado, bueno hoy de vuelta es Mijan, porque todos los años es Mijan Mijani, Mijani Mijani, Mijanj, Mijainj, Mijainj, dicen así, Mijainj bueno, la cosa es que el año pasado arrancamos ahí desde San Nicolau, ahí en la Glorieta, que pingue pan este año, como ya se fue la pandemia miren lo que es esto no, 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 yo ahora les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar en lo que se transformó esto toda la Glorieta llena de puestitos, de tiendas de campaña al estilo medieval, bien europeo dando chupi, comida, como ellos ahora, como ellos saben hacer yo me vestí bien, me parece, al pedo me vestí bien, porque me estoy llenando de humo vamos a ver qué onda hay gente gritando por allá la verdad, como es el tema de la vida, ¿no? y si no conozco a nadie, ¿no puedo jugar para tomar? imagínate la mano, ¿no? bueno, yo lo hago en la voz ah, pum, ah, pum, ah, pum, ah, pum, ah, pum, ah, pum, no sé qué es, ah, pum, pero bueno bueno, y ahora estamos en Plaza de Din, ya estamos con el cubato en la mano esto es como un moros y cristianos, si quieren pueden ir a ver los videos de acá pero con bajo presupuesto, tenemos un DJ, pero no es lo mismo claramente igual la plaza está petada, miren lo que es la plaza bueno, igual, el moros hay mucha más gente no falta, claramente no falta la gente que vende cosas que prende luces por todos lados, está la gente que vende la capa con luces es tradición comprarte algo con luces pero bueno, nada, es como que, Alcoy está petado bueno, y ahora estamos en el parterre esto es como que, el Meet Ani en todo Alcoy estamos mostrando como se ve en cada lugar como vemos, esta es la fuente y está llena de chicos jugando mientras sus padres están allá sentados con sus amigos celebrando el Meet Ani pero mirá, es increíble, hay niños por todos lados acá, saltando, jugando, con un chillo eso es lo que me gusta de España, de Europa porque la gente puede estar tranquila celebrando y los chicos pueden estar libres, jugando sin que les pase nada, es hermoso sinceramente, eso es lo más lindo que tiene bueno, y volvemos a la Glorieta porque en breve va a arrancar el desfile pero no, acá en la calle San Nicolás, nada que ver pero bueno, acá para que vean como sigue el ambiente cambiamos el cubata, es el segundo este el segundo, el segundo estamos tomando mentireta para la gente que sabe, la mentireta es una vida espirituosa acá en Alcoy miren como está la gente acelerando acá che, infernal la gente que hay, no lo puedo creer miren el video del año pasado, nada que ver o sea, son dos fitas distintas bueno, ahora sí, ahora llegó el momento de lo que todos estaban esperando nada, mirá, qué sé yo, por ahí sí este, ahora van a empezar a desfilar al ritmo de la música acá Alcoy está lleno de músicos es pisar una balosa y que salga un músico es increíble el tema bueno, todos los músicos se van a poner a desfilar con cada fila esta que corresponde a una casa distinta de moros y cristianos ahí están, ahí están, vamos a verlo, vengan no, 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 no bueno, y acá tenemos al señor del sable él dirige a toda la fila él maneja el ritmo ahora no están vestidos por los trajes porque esto es un mensaje bueno, son las 12 menos cuarto arrancamos a las 7 de la tarde y son las 12 menos cuarto que son las 2000 menos creo que es un mensaje No, la verdad que es terrible esto, che. O sea, sigue. Y está celebrando que falta medio año. O sea, esto no es la fiesta. Imagínense lo que es la fiesta. Si esto es la previa de la fiesta. ¿Qué pasa en la fiesta? Sí, esto es todo, todo el mundo. Bueno, la ciudad, la gente, los turistas, los chicos. Previazaje, amigo. Todo el mundo, todo el mundo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Hay otra movida de celebración. O sea, la gente celebra de otra forma. Tipo, tomando alcohol y demás. Pero acá, acá, están todos paraísos escoltando a la gente que pasa. Todo tipo de instrumentos. La mayoría de vientos, otros de percusión, pero la mayoría son de vientos. Bueno, estamos de nuevo en el Panterre. Esto parece que no termina. Básicamente, el Mica Ani es como Morros de Cristianos, pero versión low cost. Versión low cost de Morros de Cristianos. Realmente es una fiesta hermosa, digna de presenciar. Si estás en la zona... Se rotan las ganas del pueblo de vivir la fiesta, de verdad. Se nota la efervescencia. Es como que se nota la efervescencia, ¿no? La energía, la... Del pueblo. Es muy lindo, es común. Fíjate, fíjate. Vírala la mente, vírala la mente. No, bueno, no son las... No, no son las... No, son las 0.22. Son las 12 y 20 de la noche. La gente está toda reunida en el Panterre. Están todos bailando, celebrando, festejando, tomando un poquito de alcohol. ¿Por qué no? Mucho... Mucha mentireta, mucho pay play, que es un trago típico de acá. Pero está toda la ciudad. Y a mí me gusta mucho la... La onda que hay en la noche. Puede ser que esté un poco bebido. O sea, tomé alcohol. No lo voy a negar, porque voy a negar algo así. No, tú pides, básicamente. No me considero borracho. Las 10 pasos... Es lo peor igual decir eso, ¿no? No somos borrachos. No soy borracho. Como buena gente. Amigos de nuestros amigos. Claro, no está bien decir eso. Pero bueno, me entienden. Creo que la gente que está viviendo lo entiende. Hay muy buena energía en el ambiente. La gente que está celebrando. Todos los momentos. Cada lugar tiene su momento muy lindo. Los momentos hay que celebrarlos siempre en buena compañía. Y con amor. Bueno, y falta medio año. O sea, 6 meses para la fiesta real de esto. Así ya está una premia. Que si querés, la podés ver acá. La podés ver en tu tira. Todo bien, está acá arriba. En realidad está acá arriba. Ahí. Ahí lo vas a poder ver. Eso es lo que es Moros de Inferno. Es una del toy. Esto fue mi jam. Segunda parte. Porque ya vimos la primera que fue post pandemia. La verdad fue mucho más tranquila. Algo totalmente distinto. Imagínate el próximo Moros y Cristianos. Vamos a flipar, hermano. Lo que sí. No puedo asegurar que esto sea el final del video. Por ahí hay un plus. Por ahí no. No lo sé. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.